Las principales demandas que más se están dando en los juzgados de familia se debe a las pensiones de alimento, ya sea para incrementar o reducir, manifestó el abogado Kenneth Hernández. Siempre están en aumento, ya sea para modificarlas o en el sentido de que se pase más pensión de alimento o en el sentido de que se pueda reducir. Entonces, las pensiones de alimento, la tendencia o estadísticamente siempre son las demandas que más llegan a los juzgados de familia. Hernández también se refirió si la pensión de alimentos incluye el treceavo mes. Por un lado, el derecho laboral, el código establece que el laguinaldo de protección para los trabajadores se tiene que otorgar en los primeros diez días del mes de diciembre. Y es el único que se puede afectar mediante una pensión de alimento. Entonces, nos trasladamos ahora al derecho de familia y el derecho de familia dice que una persona que está obligada a prestar alimento, a dar alimento, va a hacerlo de su salario ordinario y su salario extraordinario. En este caso, los aguinaldos es algo extraordinario. Entonces, sobre eso que es extraordinario, también se afectan para los pagos de las pensiones de alimento. Entonces, si una persona, por decir un ejemplo, está obligada a dar 5.000 córdobas mensuales, ahorita, en el mes de diciembre, aparte de dar los 5.000 córdobas que le corresponden mensualmente, tiene que dar 5.000 córdobas más como un pago de aguinaldo para esas pensiones de alimento que al final es para los niños. Noticias 12, Darlene Tellez.